Muy buenos días tengan todos ustedes mis amigos del YouTube. Pues hoy mis amigos les traigo una moneda muy interesante, es la moneda de 1955. Es una moneda muy popular, puedes encontrar mucha información, es muy conocida por todos lados. El video pasado recibí algunas críticas de algunas personas que decían otra vez esa moneda y que esa moneda... Y pues sí, son unas monedas que todo mundo habla, son unas monedas muy populares. Pero yo estoy haciendo una serie de lo que es las fechas claves de 1909 a 1958. Las monedas claves que se encuentran en esa colección. Y siempre va a haber gente nueva mis amigos, que siempre están viendo videos, se quieren informar, están entrando en este mundo de la numismática, están entrando en el mundo de coleccionismo o simplemente están buscando alguna moneda con valor. Para todas esas personas mis amigos yo les hago esta serie que estoy haciendo. Siempre estos videos van a estar aquí en el YouTube y siempre gente nueva está investigando. Así que esta información que yo les doy es para ellos. Para la gente que ya las conoce, pues perfecto, no hay problema. Siempre trato de darles una pequeña explicación extra, siendo un poco diferente a los demás videos para que ustedes se den una idea y tengan un poco más de conocimiento de lo que es esto. Ya que muchos solamente dicen el error y el precio, el valor. Y te dan el valor máximo de la moneda para llamar la atención ya sea en los videos o para llamar la atención o para tener vistas y todo eso. Así que yo siempre trato de darles un poco más de información. Así que mis amigos, hoy vamos a hablar de la moneda de 1955 con doble DAI. Se las voy a enseñar aquí en el libro para no, este, al final del video les voy a dejar algunas fotos. Ustedes pueden ver el 1955 que tan marcado está. Igual en las palabras de Ain't God We Trust. Estas monedas mis amigos, se conoce una cantidad más o menos de las que fueron acuñadas con error en aquellos años. Se dice que fueron de 20 a 24 mil monedas que fueron acuñadas. Es una cantidad muy grande y muy buena. Entre más sea, más posibilidades hay de encontrarla. Pero lo que pasó en aquel tiempo mis amigos, se dice que fue en el turno de la noche cuando sucedió este error donde hay menos supervisión en lo que es las monedas, en los troqueles y todo eso. Así que esa información me causa mucha gracia ya que yo trabajo en el turno de la noche y si esa es realidad, tenemos menos supervisión, los jefes grandes pues nunca están ahí checando a ver qué está haciendo uno. Así que eso pasó en el turno de la noche y se dice que se acuñaron de 20 a 24 mil monedas. Entonces estas monedas se revolvieron con 10 millones de monedas, 10 millones de centavitos se revolvieron y se dieron cuenta del error ya cuando ya habían salido todas estas y ya cuando se habían revuelto con todas las 10 millones de centavitos. Entonces decidieron dejarlas ir porque no querían derretir toda esta grande cantidad de monedas y volverlas a hacer. Y es por eso que esta moneda salió a circulación. El problema es que desde 1956, mis amigos, esta moneda se ha estado buscando porque la han encontrado. Pero nunca perdemos la posibilidad de encontrar una. Incluso un compañero, nuestro amigo Roberto, nos estaba preguntando si es posible encontrarla en los rollitos. Pues yo pienso que yo le daría algún 5% de 100% que todavía se puede encontrar. Ya que la cantidad es muy grande y la cantidad que están registradas pues es muy poca. Estas monedas en aquellos años, en el 56, 57, 58, se encontraron por mayores cantidades en lo que fue en el área de Boston, Massachusetts y Nueva York. En esa área fueron donde salieron más de estas monedas. Tal vez muchas gentes en aquellos años la miraron curiosa pero no sabían que podía llegar a tener un gran valor a través de los años. Incluso esta moneda pues ahorita tiene un precio de 600 hasta 3,500 dólares. Yo he visto unas por 2,500, 2,800. Así que es una moneda que puede darte una buena alivianada en caso de que la llegues a encontrar. Otra pregunta que me hicieron mis amigos, que esta persona pues tiene mucha razón, nos hicieron esta pregunta en el grupo de Facebook donde estamos ahí colaborando. Nos preguntaron que si esta, que que hay que hacer cuando tú te encuentras una moneda de este tipo, una moneda valiosa. Entonces supongamos que yo me encuentro esta moneda y que vale mucho dinero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer mis amigos es que tengo que tomarla de esta manera. Deja de mancharla, deja de golpearla, deja de... Si no sabes si es verídica o si es falsa, igual. O sea, tómala con calma, protégela lo más que puedas. Si tú no tienes cartoncitos o si tú no tienes la manera de protegerla, pues trata de protegerla y no volverla a tocar con tus manos así nada más. Esa es una de las... de lo primero que tienes que hacer. Paso número 2 pues sería informarte. Publicarla en todos los grupos que tengas, en todos los grupos que estés, publicarla y publicarla para que alguien te dé información. Incluso si te metes a Google, hay algunos foros muy importantes con gente que sabe mucho de esto. Entonces en ese momento te van a decir que tal vez pueda ser real. Así que todas las especificaciones están bien, el peso, hay que pesarla, todo. Y si todo parece o marca bien, pues lo que puedes hacer es hacerla y llevarla también a un concha, a una tienda donde venden monedas. Nada más que ahí hay que tener mucho cuidado mis amigos. Pues esta moneda se la das al señor, se la das para que la cheque. No tienes que perderla de vista en ningún momento. Si se la vas a dar, estás corriendo el riesgo. Que ellos hagan un pequeño truco de magia mis amigos y te la cambien. Entonces te la cambian y la tuya quedó por acá y ya te la dio esta y dijo, no, no tiene ningún error, ahí está. Te la regresa, pero ya no te regresó la misma. Dices tú, pues tiene el error, pero la que él te dio puede ser falsa y la que tú le dejaste puede ser buena. Y ahí ya perdiste todo. Así que hay que tener mucho cuidado y no perderlas de vista. Y ya por paso número tres, al final, si tú piensas que es una buena moneda, si ya recibiste muchos comentarios de que puede ser buena y que puede ser buena, pues yo creo que tendrías que ya al último arriesgarte a mandarla a certificar, pero eso lo tienes que hacer tú. Si necesitas ayuda, tú sabes que en internet puedes encontrar la ayuda que necesitas o con cualquiera de nosotros podemos darte la información que necesitas para que empieces el proceso para certificar tu primera moneda. Si es una moneda que vale mucho dinero, pues claro, vas a pagar un poco más, pero el riesgo va a valer la pena si esa moneda es alguna moneda que vale la pena. Ahora, para conseguir las cantidades grandes de dinero que a veces uno habla, esas monedas se venden en subastas, en subastas donde personas con dinero pagan grandes cantidades. Si la quieres vender en el grupo de Facebook de fulanito, de sutanito, no vas a recibir la cantidad que realmente es, porque hay gente con menos ingresos, se puede decir así. Así que si la quieres vender por el precio máximo, tienes que suscribirte a una subasta y tratar de meter tu moneda. Yo sé que en eBay te ayudan con eso, pero tienes que pagar cierta cantidad o dejarles un cierto porcentaje a ellos, pero igual ya sería tu decisión. Así que mis amigos, ahí quedó la moneda de 1955 con doble TAE. Disculpen que me salió un poquito del tema, pero es importante que yo les diga esto también. Así que mis amigos, espero que esta información les ayude, les guste. Y si así fue, por favor regálame un like y suscríbete para que este canal siga creciendo. Recuerda que esto fue una serie de 1909 a 1958. Todas las monedas claves las vas a encontrar en mi video. Vete a Michigan Diggers, presiona donde dice videos y ahí puedes ir buscando la moneda que quieras tú saber algo de información. En el primer video les mandé una lista con los precios del resto de las monedas para que se den una idea más o menos qué tanto puede valer tu centavo de espiga. Así que mis amigos, yo me despido, los dejo hasta el próximo video que yo creo que será el próximo fin de semana. Se me cuidan y que Dios me los bendiga. Lamentablemente hoy nos despertamos con una noticia muy, muy mala. Pero que Dios bendiga a toda esa gente que sufrió ese atentado allá en Las Vegas. Así que mis amigos, espero que ninguno de ustedes haya perdido algún familiar en eso. Así que mis amigos, nos vemos. Nos estamos viendo en el próximo video. Recuerda que cada centavo, cada pieza tiene su historia. Recuerda que cada centavo, cada centavo, cada centavo.